Esta es una historia de la vida real El del protagonista pude ser yo Pero fue mi mejor amigo Y el Mr. 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 Black Si tú lo decidiste que podía ser yo Solo eras una niña no sabías del amor Fue tu culpa de tu estilo más lindo que había entre los dos Te entregaste a aquel falsante que con mentiras te ilusionó No dudaste en decirme que estabas enamorada De aquel hombre que hoy en día te pagó más Las promesas que me hiciste se quedaron en la nada Pero lo tengo presente y se te olvido Y saldrás en la mañana a regar las flores que yo en día sembré Esperando mi llegada Será muy tarde porque ya no estaré ahí Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Quinta guerra Quinta guerra Lucho purfe Y los chicos blue El mega y el menor A lesbula El de la retula Saldrás en la mañana a regar las flores que yo en día sembré Esperando mi llegada Esperando mi llegada Será muy tarde porque ya no estaré ahí Muy descarada Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Yo no pido tanto Solo quiero los aplausos de mi fanaticada Para consignarlos en el banco de mi corazón Le diré a ti Alberto Aria Watson Sobrino Le dormí Pa' pirriarte Toca Ricky Flow El presidente El que no miente No me busques No me llames Fue mala lo que me hiciste por tu error Se acabó Se acabó Se acabó Por tu error Se acabó Y es mala Y es mala No me busques No me llames Fue mala lo que me hiciste por tu error Se acabó Se acabó Se acabó Por tu error Se acabó Y es mala Y es mala Y es mala Descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Jordani de producción Jordani de producción Jordani de producción No me busques No me llames Fue mala lo que me hiciste por tu error Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Por tu error Se acabó Y es mala Y es mala No me busques No me busques No me busques No me llames Fue mala lo que me hiciste por tu error Se acabó Se acabó Se acabó Por tu error Se acabó Y es mala Y es mala Descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó Muy descarada Fuiste tú la cunga y me dijo adiós Princesa mala Tu culpa es que a ti yo se destruyó